Bueno, Drago, contanos qué estás haciendo en este momento, dónde estás trabajando. Bueno, en este momento estoy trabajando en el hospital provincial de la provincia de Cuantón. Este es uno de los hospitales más grandes de medicina china, de toda China. Y en ese hospital estoy haciendo un estudio acerca del uso de la acupuntura en nódulos de tiroides. Y en eso me encuentro más o menos como cuatro años y muy pronto ya voy a terminarlo. O sea, ya me toca la defensa de la tesis en una semana más, más o menos. Y ya por fin termino este estudio que fue un largo camino. Y ya por fin termino este estudio que fue un largo camino. Y ya por fin termino este estudio que fue un largo camino.